Le saluda Rubén Atahuichi, estoy junto a mi compañero también, Antonio Alense. ¿Cómo está? Le saluda Rubén Atahuichi, estoy junto a mi compañero, Antonio Alense. A las 7 de la mañana, después de que el obispo de la diócesis de Oruro ha hecho la celebración, como todos los años lo hacemos. Es entendido, nosotros queremos aprovechar este medio, felicitar y agradecer a todos los naranjones, los que han hecho esfuerzos sobrehumanos, precisamente quienes están llegando de diferentes puntos, superando los conflictos sociales, superando los bloqueos, superando todo este tipo de conflictos que es lo único que se ha hecho es perjudicar al país. Han llegado a los pies de la licencia, como sus feligreses, sus hijos, a demostrarles el suficienzo de emoción, haciendo, como les decía, todo un esfuerzo necesario para estar presentes. Desde ayer, como institución, los 52 conjuntos han tenido una brillante participación, una organización interna por parte de los investidos presidenciales de cada conjunto, donde han hecho trabajos responsables. Bueno, la presentación de los conjuntos ha sido totalmente atladiva, y entonces queremos aprovechar una vez más de ejercitar a toda esa gente que ha mirado avanzar, desde el interior, haciendo todo su esfuerzo, y demostrarles eso fue a la licencia del Socavón. Don Jacinto, si nos puede explicar un poco sobre cuál es el sentido del primer convite del Carnaval de Oruro. Bueno, el primer convite es el primer ensayo que llamamos, ¿no? El primer convite tiene la finalidad de que todos los danzarines nuevos hacen su promesa durante tres años a divorciar la licencia del Socavón, y los danzarines, los danzarines, ya que son danzarines de todos los años, prácticamente ellos demuevan ese compromiso de seguir bailando a la licencia del Socavón, porque es un acto litúrgico que realmente es devalorizado por los danzarines. Ahora, don Jacinto, el año pasado no hubo el primer convite debido a la pandemia. ¿Qué características tuvo el convite de ayer, si los controles han sido los mismos? Aparentemente, la gente también se ha relajado en cuanto al uso de los barbijos o las medidas de bioseguridad. Sí, bueno, el año pasado en cuanto a la pandemia, el primer convite se ha suspendido por todas las oportunidades, ¿verdad?, por el tema de la cuarta ola. Entonces, ahora, bueno, ya que la gente sea un poco más relajada, un poco ya más tranquila, obviamente cumpliendo con las exigencias de las vacunas necesarias. Nos decían, y en el informe que hemos recibido por parte de los presidentes, es de casi un 90% de las diferencias que tuvieron con la cuarta dosis. Eso mismo ha hecho que la sofocación que se tiene, especialmente en las panzas ágiles, un poquito de síntomas para evitar que se desbarbijo. Entonces, como se van a decir, el carnaval es una actividad que es ligera, está al aire libre, entonces ya un poco en la intervención de bajar, obviamente tomando en cuenta siempre los cuartos necesarios. Ahora, con el convite de ayer, el carnaval 2023 avanza con casi plena normalidad. ¿Qué innovaciones va a tener el carnaval 2023, si nos puede adelantar don Jacinto Quispaya? Bueno, nosotros innovar así como tal, no lo vemos casi mucho de presentar sorpresas o innovaciones, ¿no? Lo único que vamos a pedir siempre es que al interior de cada uno de los conjuntos se organice de la mejor manera posible, vamos a pedir que en su rescate siempre se mantenga la originalidad de la vestimenta, de la música y la coreografía que ha identificado al carnaval 2023. Entonces, ya ahora la actividad, ya con el cronograma que tenemos ya fijado con vellas definidas, lo que nos corresponde a reclamar y cumplir con todas las actividades y programar. ¿Qué viene de aquí en adelante en relación a la organización del carnaval de Ororo y también el cumplimiento de los actos litúrgicos? Bueno, bueno, ahora ya desde el sábado, los conjuntos ya tienen sus edades internas todos los sábados, y luego ya como institución tenemos programado para el 26 de noviembre realizar lo que va a ser la primera fase de la nación de la privilégica, que tampoco hubo antes de cerrar nada, desde el tiempo que hemos tenido. Y ahora ya con todas las actividades lo vamos a desarrollar, ¿no? La parte organizativa es que vamos a coordinar con las instituciones, como es el municipio, el comité de ecografía, que estamos enmarcando en toda la ley 602, para ver las decisiones que se tienen, porque tampoco podemos eliminar cualquier responsabilidad, tenemos que asumir entre lo bueno y lo malo que ha sucedido, ¿verdad? Entonces, porque toda crítica es constructiva y es bienvenida. Entonces, vamos a trabajar en eso, vamos a tratar de sacar normativas, ahora que el mundo se ha abierto debido a la caída de los casos de COVID-19, hay una campaña que está haciendo la Asociación de Conjuntos del Folclore Boliviano, del Folclore de Oruro, más bien con el Ministerio de Culturas, con la Alcaldía de Oruro, para que los turistas lleguen con mayor intensidad y proporción al Carnaval de Oruro. Bueno, nosotros como Alcaldía, como ACFO, estamos siendo, ¿no?, en el tema de mostrar al mundo entero lo que es el Carnaval. Lo que sí es que, por Dios, en muchas autoridades gubernamentales, desde el futuro de los casos y el día de hoy, la promoción que tiene mucha acción durante las pasadas y lo que es el Carnaval de Oruro. Ustedes saben que el turismo internacional no programa sus vacaciones o sus meses faltando días, los programas faltando meses, ¿no? Entonces, es eso por eso que nosotros tenemos. Y que nuestro turismo gubernamental también incumplienta la ley del 2016, pues, responsabilidad del gobierno central de promocionar el Carnaval a nivel internacional. A ver, le vamos a rogar un poquito acercarse al micrófono, don Jacinto. ¿Han hecho gestiones ustedes ante el Ministerio de Culturas, ante la Cancillería, para que contribuyan con esta necesidad que tiene el Carnaval de Oruro? Sí, el día a día enseñamos una reunión en la Paz. En los días más, hemos insistido ante la Ministra de Cultura de que se haga esa promoción de la Cancillería, de aquellos en el Ministerio de Comunicaciones. Y no, estamos insistiendo en que sí se haga esa promoción, porque en anteriores sesiones de las autoridades ministeriales, ese trabajo se hacía desde el mes de octubre, septiembre, el mes de octubre, pero a la fecha no tenemos, pero, sin embargo, la ministra de la Cancillería, de acuerdo a su responsabilidad, y nos dicen aquí, que el presupuesto que se tenía para el Fomento de la Cultura han sido recortados casi un 75%, entonces, bueno, si no hay recurso, no se puede hacer un trabajo cultural, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la manera de cómo podemos nosotros apoyar también o ayudar en esa promoción internacional del carnaval. De todas maneras, ¿qué respuesta les han dado a las autoridades nacionales ante este requerimiento? No hay presupuesto, no hay recursos del Estado para ese trabajo de la Comunicación Internacional del Carnaval. ¿Y cuánto tiene la Asociación de Conjuntos del Folclore, como también la Alcaldía Municipal, para promover el evento, aunque en el ámbito nacional? Bueno, yo no puedo hablar sobre la Alcaldía de Conjuntos del Folclore, sino que es lo que siento aquí como algo, sino que es un presupuesto de unos casi 250 millones para el tema de publicidad en los medios locales, ¿no? Porque usted sabe que un pauteo en tanto en radio como en televisión a nivel internacional es por segundo y es carísimo. Entonces, prácticamente es poco imposible que nosotros como algo tengamos que asumir o obtener esas responsabilidades más de hacer una promoción a nivel internacional. Por haberlo que si hay autoridades culturales del gobierno central, los también gobiernos centrales que asumieran esas responsabilidades, porque el carnaval ya no es solo de los urgencios, el carnaval ya es de todos los bolivianos, porque se dice claramente, ¿no? Que es la obra maestra del patrimonio de la humanidad. La humanidad es amplia. Entonces, tenemos que nosotros trabajar conjuntamente nuestra autoridad, pero lamentablemente, que ese apoyo no existe por parte del gobierno central. Ahora, cierto, llama la atención que el Ministerio de Culturas no se ocupe, digamos, de apoyar una de las manifestaciones más grandes siquiera en el país, como es el Carnaval de Oruro. Sí, eso es lo que yo digo. Lamentablemente, ¿no? Cuando los ojos del gobierno, los ojos de esa autoridad deberían de estar en el Carnaval de Oruro, que es una manifestación cultural y de la identidad cultural, cultural y de Bolivia. Entonces, estamos hablando de un país, no estamos hablando solo de una ciudad. Es lo que nos llama la atención, el discurso de nuestras autoridades. Ahora, ¿van a insistir con que tengan apoyo de parte de las autoridades? Obviamente, que estamos en ese trabajo, ¿no? En ese momento, nosotros vamos con la alcaldía y el tronco de biografía, ¿no? Entonces, yo dedico a mi lugarito a la reunión para atender las autoridades. Y hoy también vamos a lanzar a todos estos temas. Ahora, cuando dice usted que no tiene apoyo, ¿se refiere a que ni siquiera un solo centavo llega del gobierno para la promoción del Carnaval de Oruro? Bueno, nosotros nunca hemos pedido recursos en efectivo al gobierno. Ya. Tampoco lo vamos a pedir. Lo único que queremos es que, como recorregado del Ministerio, haga ese trabajo de promoción del Carnaval. Entonces, ellos que vean cómo lo administran, esos recursos que tienen, especialmente como institución, no tenemos ningún desestimado del gobierno del Carnaval de Oruro. Está bien. Queremos que ellos lo organizen, lo promocionen, lo administren, esos recursos.